Hola chicos, bienvenidos a Godzilla, Nicolás Godzilla. Godzilla, ¿qué estás haciendo? Hola chicas, bienvenidos a Godzilla, Nicolás Godzilla. Mira que tiene, un chocolate. Muy rico, vamos a abrir. Mira, es un caramelo, de una tributa. Muy rico, bienvenidos a Godzilla. ¡Gracias! ¡Dicame, dicame! ¡Dicame! Hola chicos, bienvenidos a Godzilla, Nicolás Godzilla. ¡Hoy estamos festejando Pascua! Sí, el conejito. El conejito de dos orejas. Una que me trajo. Por ahí hay con diez sorpresas. Encontrármelas. A ver, diga dónde está la sorpresa. Acá. Sí, yo de alguna vez. Miren. Esto es un pajarito. Ven otra. Miren. La mariquita. La mariquita es San Antonio. Ahí. Tor sorpresa. Fue todo de dulce. ¡Yupi! Calameritos. Tomen, chicos. Nos encanta el chocolate, ¿no? Hola, caca. Bueno, chicos. Este día está hoy. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Chao!